Buenas noches gente linda, aquí estamos transmitiendo en vivo desde el bar Moisés Oguayn aquí en el gran teatro del Cibao y para nosotros es más que un placer poder asistir a esta actividad magistral porque estamos presentando la plancha número uno para el Colegio Dominicano de Periodistas aquí a nivel regional. Me encuentro con el señor Aurelio Enríquez, el señor también Parra y entre otros gremialistas de la comunicación que hacen una excelente labor en el ámbito comunicacional. ¿Cómo se siente ante esta candidatura? Nosotros nos sentimos muy contentos de ver todos los compañeros, este es el equipo que nos acompaña como parte de la directiva, la presidenta del colegio que está aquí con nosotros en respaldo total y nosotros estamos trabajando para ganar Santiago, la plancha número uno a nivel nacional. Estamos presentando esta candidatura, una candidatura que es de todos los periodistas, específicamente hacemos hincapié en la nueva generación que tenemos aquí en Santiago y que contamos siempre con ese gran respaldo que nosotros vamos a dar a ellos aquí en Santiago y en el Colegio Dominicano de Periodistas. Sería esencial saber cuáles son esas expectativas, cuáles objetivos tenemos plasmados como plancha número uno para todos los comunicadores que se presenten en la actividad. Mira, lo primero es consolidar las conquistas que hemos logrado por este movimiento Marcelino Ben en el transcurso de los años y ahora en esta gestión que ya termina, como las pensiones para los periodistas, como la remodelación de nuestro local nacional que está todo listo para iniciar, como el aumento de esas pensiones tanto en número como en el monto económico, así como seguro, un seguro premium para que los periodistas tengan el servicio médico asegurado, valga la redundancia, el hecho también de que los periodistas accedan a los planes de vivienda del Estado y a un plan privado para lo cual ya inmediatamente pase el proceso electoral, tendremos una reunión preparatoria, a lo mismo que un equipo especialista en la parte de la seguridad social está elaborando y ya pasadas las elecciones nos pondremos a terminar ese proceso de un anteproyecto de ley para que los periodistas ya tengan una pensión por ley y no por un convenio solo con el Poder Ejecutivo, de manera que ese y otros logros y otras propuestas y otros programas de trabajo que tenemos, la distribución de medicamentos para los periodistas y las familias que consuman determinados medicamentos, el plan de becas, el plan educativo, el plan de capacitación permanente que ya ejecuta en esta y en otras acciones del movimiento Marcelino Vega y que Mercedes ha encabezado magistralmente en convenio con la Mesía, en convenio con Infote, en convenio con Elita, en convenio con otras instituciones, más de 600 becas para maestría y doctorado para que los periodistas que deseen continuar su proceso de capacitación lo puedan seguir haciendo sin tener que hacer grandes sacrificios económicos, de manera que es un amplio programa que desarrolla nuestro movimiento en la actual gestión y que pretendemos continuar desarrollando con el voto favorable que nos den los compañeros con ese voto de confianza en beneficio de todos los periodistas y su familia. Excelente, propuestas bastante ambiciosas, propuestas que sin duda alguna son para trabajar en pro a nosotros los comunicadores. ¿Sería bueno saber quiénes pueden votar, cómo se puede votar, dónde va a ser fecha ahora? Todos los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas inscritos en el padrón de aquí de nosotros pueden votar en la Villa Olímpica, en nuestro local nacional, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esa cantidad de compañeros, son unos 600 compañeros que están aquí registrados, esperamos que la mayoría venga a votar y venga a votar por nuestra plancha, que es una plancha ganadora. El movimiento ha sido una institución que ha apoyado y sigue colaborando, una institución solidaria de amigos y que yo creo que todos los compañeros aquí de Santiago pueden apoyarnos. Excelente, para nosotros es más que un placer en Buena Noche contar con su presencia, estamos haciendo una transmisión en vivo para que la gente esté al tanto de lo que está pasando en el ámbito comunicacional, porque sin dudar esto es para todos, esto es de todos y seguimos con más allá en Buena Noche. Aquí continuamos conversando con más personalidades y me hace un inmenso placer compartir con esta joven porque ella es candidata a la plancha aquí a nivel regional, ¿cierto? A nivel local, perdón, a nivel local, la joven Candy Pichardo. ¿Cómo te sientes? Buenas noches, mi amor, encantadísima y súper feliz por el respaldo que hemos tenido en esta actividad de los periodistas, por supuesto que sí. Me impresiona tu edad, en verdad, y me gustaría saber qué propósito tienes tú junto a la juventud y esos comunicadores que inician en esta carrera, ¿qué propósitos tienes tú que lograr con tu posición? Nosotros pretendemos llegar al Colegio Dominicano de Periodistas para hacer una especie de transformación, una transformación que beneficie a la clase desde el día uno de nuestra gestión. Trabajaremos incansablemente por ejecutar aquellos proyectos que han quedado a la mitad, implementar nuevas políticas públicas que puedan reivindicar la clase periodística de Santiago de los Caballeros. Por supuesto, nosotros trabajaremos integrando la clase periodística. No es verdad que contamos con esa membresía. Aquí somos más de mil periodistas que existen, que están registrados y que fueron graduados de las diferentes universidades. Esos periodistas se van a integrar en esta gestión y darán qué servir a la sociedad, por supuesto que sí. Me acompaña mi compañero de boleta, que es Ángel Cabrera. Mucho gusto, mucho gusto. Es un placer saludar a todos. De seguro vamos a ser los ganadores en esta plancha. Me encanta esa energía, ese positivismo, apostar a lo bueno. ¿Sería bueno saber cómo la gente te puede apoyar este próximo 27? La gente, más que todo la gente, son los periodistas quienes van a elegir por esa transformación que nosotros con muy buenas intenciones estamos ofreciendo al Colegio Dominicano de Periodistas. Un equipo de profesionales que reúne las tres generaciones, se van a unir para transformar el CDP en Santiago. Vamos a repercutir tanto que seremos más que una gestión modelo a nivel nacional. Así será. Con esa energía continuamos con más. Así que vaya disfrutando de nuestro programa en Buena Noche. Gracias.